Juventud excelente que quiere acercarse a la investigación que se realiza en los campus de excelencia universitarios. Durante el mes de julio, un total de 120 estudiantes llegarán a VLC Campus en la séptima edición del programa Campus Científicos de verano. La selección de los participantes, estudiantes de cuarto de la ESU y primero de bachiller, responde a su nivel académico. Tienen una media de 9,5 o 10. Yo he elegido el proyecto de química, entonces probar un poco laboratorios, cosas que en el instituto no puedes hacer por los recursos o por lo que sea. Y además conocer a gente que comparte los intereses ya no solo de mi proyecto sino por la ciencia en general. Siempre me he interesado mucho por la medicina, además me gusta mucho la física y ver un campus que incluye las dos asignaturas, física médica, pues me pareció interesante y me animé a venir. Aunque sea verano, pues trabajar en algo más divertido que no solo clase y conocer a gente, pues eso me llamó la atención y quise probar la oportunidad. El programa Campus Científicos de verano es una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cuenta con el apoyo de Obras Social La Caixa. Desde hace cinco años participa VLC Campus, el campus de excelencia formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Se ofrecen cuatro proyectos, criptografía, física, química y física médica. Estos proyectos se realizan conjuntamente entre la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia y hay algunas sesiones que se celebran en cada universidad. Y luego por las tardes, pues tienen sesiones grupales en las que trabajan competencias. Cuando uno va a un buen restaurante, si mira la cocina, hay más personas dentro de la cocina que comiendo. Esto ocurre aquí. O sea, nosotros vienen cada semana 30 chicos y chicas, pero somos más de 40 personas organizando todo esto. Con lo cual quiere decir que la calidad es excelente. Cada semana 30 alumnos venidos de toda España tendrán la oportunidad de acercarse a la investigación que se realiza en las universidades. A través de talleres y acceso a los laboratorios podrán descubrir las aplicaciones de su vocación científica.